Un saludo al señor Kukun ¡Suscríbete al canal! El sueño que le ponen sube y destruye su cuerpo en la silla Gritará en la luz de la pinta Mi corazón en mi corazón Y no podrás ver el sobrigo en el pico cartel Yo soy el único que te ama Y me voy a salvar Y tu vida será tremendo El sueño que me suelto Por lo mejor que no quiero Del que equivocará Tan bajo del cielo Pero por Dios me quifaré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!